Bueno, y los... parte del equipo de los Climen, ¿verdad? Argentinos en España y descubrieron a un diamante como lo es Ilia Topuria que va a haber acción en esta UFC 270. ¿Cómo ve la pelea? Súper preparado, terminando de ajustarlo del peso que hoy termina de hacerlo y van a ver un súper espectáculo buenísimo. Entonces, aunque le han cambiado al rival, ya está listo para el que sea. Ahora, es difícil también dar tanto espectáculo como el que da Ilia porque al final se malacostumbra la gente. Siempre lo quiero ver, no quiero finalizar. Pero va a volver a pasar eso. Seguramente va a haber una finalización, yo creo. Oye, ganó mejor vestido, mejor trajeado. Qué guapo que está el chaval, ¿eh? Cómo se presenta, ¿eh? Es un orgullo para nosotros. Oye, y por ustedes, oye, tremendo trabajo el que han hecho y yo sé que además de Ilia también vienen muchas figuras más y el trabajo duro da frutos. Sí, la verdad que tenemos la fábrica ahí y estamos creando la nueva generación de guerreros españoles que ya van a ver cómo va a brillar por el mundo. Abrazo, Robert, y éxitos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.